1-0 Ah, es que aquí es reaccionero, ya lo vi 2-0 Uy, que tú... Para la cabeza Ah, perdón Le da encima, el saquecito a jugar 1-1 2-1, 2-1, 2-1 Ay, así que lindo No se cruce la mitad 2-2 Hola, Vic Sí 3-2 3-2 Cuidado 4-2 Ay, madre que es 3-3 No sé Si no me quito ahí, me parece que me va a pegar más Come mais Están listos Están listos Están listos 4-4 Se le murió la maestra Se le murió la maestra 1-0 1-0 2-0 2-0 Siempre ganamos el segundo y ganamos el tercero Chaya, no, igual ¿Dónde me ganas ahora? Dos iguales, pero la sube 2-0 2-0 2-0 2-0 4-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 3-0 2-0 2-0 2-0 2-0 1-2 1-2 1-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 No, 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 no! Oye... Que chavis un queso! No, no, ese es el libro! Andas de chavis para ser grande Se fueron! Se fueron! Se fueron! Se fueron! Se fueron! Se fueron señores! Es que el pasero La oportunidad tiene que tenerlo en la vida Se fueron con todo Eh... Nos va ganando tiempo Alejandro, muchísimas gracias, aquí está la bolita. A ver si le queda, si no le mandamos a hacer un tol. No, un charro mexicano, aquello. Pues aquí viene, vamos a andar ahí emparejados. Goles de McDonald's, ¿con cuáles se quedan entonces? A ver, ¿con cuáles se van a quedar? Oiga, sí, sí. Sí, las alitas quedan. Ahí está, ahí está, ahí está. Oiga, hay buen historias. Eso es todo bueno. O sea que lo están entrevistando en vivo. Están en vivo, se les entrevistaron y le preguntan, ¿cómo están viendo el partido de la selección? Yo soy del deportivo, se te va a dar. Estaba en vivo. Oiga, no, 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 está acá. Estaba viendo el tema. La otra semana yo les pago con todo el gusto. Ah, la otra. Sí, ya les expliqué a Cali. Bueno, hace que. No, pues ya sé que es con mi hermano. Ya a estas horas ya me tienen. Es que es un muy buen gol. La otra semana es una sustancita muy chiquitita. Y 60 pilones acostadas. Con cuál gol nos quedamos de McDonald's, aquí está el de ayer. Es que es un muy buen gol. Es un muy buen gol. ¿Cómo la jala aquí? Es un muy buen gol. ¿Ves, portero? No tiene acción. No tiene acción. No tiene acción. No tiene acción. Me gusta más el tercero. No, ahí se da vuelta y todo. Más dificultad, sí. Y más precio. Este es bueno igual porque toma con fuerza, pero igual al final... Un puntazo eso. Un puntazo bien colocado. Los dos son puntazos. Es un puntazo bien colocado. Y con la izquierda cayéndose. Y con la izquierda cayéndose exactamente. ¿Y este? Otro puntazo. Sí, pero es que... Alan, como jala la marca. Ahí también es gol del portero. ¿Quién es el portero? El portero, ¿cómo se lanza? ¿Quién es? ¿Doli? No, el portero no se estira, el portero es acta. ¿Eso es Doni o Bolívar? No, Doni. No, Doni. Es Doni, es Doni. Bueno, señores, entonces... Yash, ¿con cuál te quedas? Llegó con el primero. ¿El de ayer? Sí. ¿El qué? Tercero. ¿El del 2011? El primero. ¿El de ayer? ¿El de ayer? De usted. Le damos dos a dos. O sea, yo... Yo he sido hoy. No, no. Yo me quedo con el del 2011. Ahí está. Con el tercero. Con el tercero. Señor productor, lo puede colocar de nuevo, por favor. Si fuera tan amable. El gol ganador. El tercero. De Jonathan McDonald en el 2011. Alzaprisa. La notación. Aquí está. Ahí está el gol. Córralo. Es que vea. Es el que... Deja tirado. Amena. Amena. José Mena. Este al lado, papá. ¿Ande va al lado? Te digo que... Un paso. Antes del remate ya estaba duro esa idea. ¿Sí? Duro de va a llegar. ¡Pim! Si. Si. La coloca bien. La coloca bien. La coloca bien. Cristian Fajardo pregunta. Pregunte al alemán. Si se acuerda cuando con el alto rendimiento del AS fue a jugar a San Martín de Nicoya. La gente se metió con él y de agrandado se puso a engachar sin saber que eso es como meterse como en la cueva del sapo. En el alto. En el alto. En Nicoya San Martín. En el alto. No, pues yo era ahí, no creo. Yo era ahí en Nicoya, no. No. Seguro me está confundiendo. En el viejo. En el viejo. En el alemán. No, porque yo nunca fui a jugar en alto rendimiento a Nicoya. No, nunca. Ahí le preguntaban. Ahí está la última. Ahí está la última. Ahí está la última. ¿Qué? Ahí, tal vez. ¿Qué? No, por ahí. No, por ahí. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Estoy muy bonito, me gusto. Acompañanos, señores. Me refrestar. Me refrestar. Me refrestar. Me refrestar. Me refrestar. Me refrestar. Que la pasen bien. Nos encontramos. En una semana, por cierto. Por cierto, señor productor. 30 segundos, le quito. Estamos en septiembre, ¿no? Si, verdad. ¿No eran que en septiembre llegaban a hacer la despedida de Calitos Castro? Despedida. muchas gracias está contratado como le echan la liga no, porque el señor presidente dijo que le iban a hacer la despedida en la liga no me inviten apunteme para penalista don fernando campo dijo en las redes sociales si no lo retiro con Grecia si no lo retiro con Grecia a ver me retira con Grecia está cayendo nieve 40 años más amigos que la pasen bien feliz noche y feliz semana para todos gracias